Los delincuentes están al acecho de nuevas víctimas, también en el espacio virtual. Se filtran entre nuestros contactos en redes sociales para robar información valiosa. Yo recibí un mensaje de un amigo que está en España, crearon un perfil de él. Fueron unos cinco segundos que no tuve control de mí mismo. Me pidían mi número de DNI, mi cuenta de banco y mi contraseña de banco, cosa que me parecía muy extraño. Dejé de hablar y automáticamente se me bloqueó. Casos como el de este usuario de Facebook que recibió un mensaje sospechoso, seguramente usted también lo ha experimentado. Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DILICRI, a finales de 2023 las denuncias por robo, solo del WhatsApp se incrementaron considerablemente. De siete denuncias en octubre, pasamos a 32 en noviembre. Y escuche bien, porque en el Perú se advierten mensualmente al menos 18 casos de delitos cibernéticos en redes sociales. Ahora, esta es la novedosa forma para robar una cuenta de WhatsApp. ¿Qué es el ciberdelincuente? En un teléfono en blanco, solamente con señal wifi, instala el WhatsApp con el número de la víctima. Y dentro del procedimiento le va a pedir el código de confirmación de WhatsApp. Y mucho cuidado, si usted comparte algún código para verificar datos en la popular red social, los delincuentes podrán saber su información personal. Dice, mire, es que ha pasado esto, necesito que me des un código porque mi WhatsApp se ha cerrado. Cuando ella me está hablando de ese WhatsApp, es como que, ¿por qué, tía? ¿Necesita algo? Sí, es que necesito que me mandes este código y que me mandes, no sé, si tienes algo. Y le digo, tía, ahorita ya no tengo, así. Y me dice, pero, busca, pide. Y es como que, no. Y justamente mi mamá al momento me llama y me dice, hija, si te llama, si te habla tu tía de su WhatsApp, no respondas, no es ella. Entre las modalidades de delitos cibernéticos más conocidos están el phishing, que provoca que la víctima comparta sus contraseñas con engaños. El simchapping, que implica la suplantación de tu tarjeta sim del teléfono. El fake app o falso aplicativo que los delincuentes invitan a descargar. Y el TIF transfer, que consiste en ingresar a las aplicaciones de banco para transferir o pedir dinero a nuestros contactos. En medio de una campaña pública, la policía compartió algunas recomendaciones para evitar que nos suplanten en las redes. No bajen los aplicativos, ¿por qué? Porque esos son malware, son APKs que contienen virus, que se va a introducir tu teléfono y va a agarrar toda tu información. Para evitar el phishing, hay que evitar hacer clink en los links de enlace. Porque muchas veces llegan a través de correo electrónico, mensajes adjuntos y links que te conducen a páginas muy similares a los de banco. Si usted recibe alguna llamada o mensaje sospechoso, debe reportarlo de inmediato ante las autoridades.